Hola chicos y chicos, bienvenidos a un nuevo video Les cuento que este es el día de Domingo de Ramos Hasta hoy tuve tiempo de subir el videito Les recomiendo ver las propagandas Gracias por ese lindo comentario que muy seguramente me van a dejar Gracias por apoyarme en este nuevo proyecto Dios les bendiga Y una feliz Semana Santa para todos ustedes Y bueno amigos, estamos aquí en la Semana Santa Comenzando aquí en Domingo de Ramos Y quiero comentarles para los que pronto no sepan, no se acuerdan Qué quiere decir la Semana Santa Les voy a explicar un poco de lo que el Padre en la Iglesia explicó La Semana Santa es el momento más importante a nivel litúrgico No nos olvidemos de la esencia Dediquemos esta semana para orar, reflexionar, dar gracias y poner a Dios en primer lugar Y bueno amigos, lo que el Padre nos recomienda es aprovechar todas, todas, todas las celebraciones de la Semana Mayor Y lo más importante que nos arrepentamos El arrepentimiento es súper importante en esta época Pues sí amigos, así como escuchamos, el arrepentimiento es súper importante en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa Recordemos que Jesús murió por nuestros pecados Y por eso tenemos que ser un poquito más conscientes de nuestras ¡Gracias! 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 Y si amigos, aquí estamos celebrando la Entrea Triunfal de Jesús de Nazaret Amigos, también aprovecho para enviarles un especial saludo a todos ustedes Darles las gracias infinitas por tan inmenso apoyo que me han brindado Muchísimas gracias porque cada vez somos más Cada vez estamos creciendo más Gracias porque he tenido muchas más vistas De verdad que se nota el crecimiento Mil y mil gracias Estoy muy agradecida con ustedes Dios les bendiga grandemente De corazón se los digo Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena, pastor? Él respondió Vayan a la ciudad, a casa de fulano, dígate El maestro dice, mi obra está cerca Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban, decía Dios les aseguró que uno de ustedes va a entregarme Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle ¿Acaso soy yo, señor? El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme Porque el Hijo del Hombre va a morir Como está escrito Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado Más de una alegría A ese hombre va a haber nacido Entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió ¿Tú lo has dicho? Durante la cena, Jesús tomó un pan Con un cielo bendición lo pateó Y lo dio a sus discípulos diciendo Dormen y coman, este es mi cuerpo Luego tomó en sus manos una copa de pío Con mi sea la acción de gracias La pasó a sus discípulos diciendo Beban todos de ella Porque esta es mi sangre Ven a hacer por el agua y el Espíritu Señor que entieras Señor que entieras Te entieras que al Espíritu Santo Para crear en nosotros un corazón nuevo Cristo te entieras Cristo te entieras Tú que eres el autor de la salvación eterna Señor te entieras Señor te entieras Dios todo poderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Si nos lleve a la vida eterna Amén Piedad de mí Señor de piedad Solo eres bien Al salvo es plantamos Para ti no estaré Y decide que solo eres bien Amén 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 Y bueno mis amores no siendo más por este video Aquí ya los dejo me comienzo a despedir Nuevamente gracias Gracias de verdad por apoyarme Y ojalá esto nos sirva para reflexionar un poco No olvide que hay muchos eventos en Semana Santa que podemos asistir Y ojalá recomendaciones ir en familia Llevar a nuestros hijitos para formarles esa educación que necesitamos darle No importa la religión pero enseñémosles que hay un ser supremo que tenemos que valorar y respetar Así que Dios les bendiga Mil gracias y hasta una próxima Chao La bendición La bendición